Acá estamos en el Rockangol de Radioactiva, Luis Carlos Guerrero, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias Rafa, ¿usted qué tal? Bien, ¿feliz con Millonarios? Feliz con Millonarios, ese John Ferdinand Dusquets me tiene loco. ¿De verdad? Sí, de verdad, y ahora está jugando bien, tiene ideas, sabe qué hacer con la pelota, por fin, por fin, hay un equipo, o, pues por lo menos lo está mostrando. ¿Me suele decir qué fecha estamos? Estamos en la fecha 5. Calma. Pero, bueno, son 5 fechas, hay puntos sumando, hay buen juego, hay ilusión. Por lo menos hay ilusión, Millonarios muestra algo, o sea, muestra un camino y lo de ruso me gusta, ¿sabe? Sí, señor. Estando en identidad importante a Millonarios, el otro equipo de Bogotá que necesitamos que también se meta en la pelea, no fue la Copa Libertadores, pero seguramente va a pelear el título. Pero hablemos de Champions, porque Falcao fue figura en esta jornada, marcó dos goles, votó penal, 5-3, al final ganó el Manchester City al Mónaco, pero Falcao, sin duda, está intratable. Intratable, Rafa, un partido que, lastimosamente, como usted dice, era el día de su regreso. Marcó doblete, además, después de tragarse un penal, va y define cómo lo hace, eso es imposible, es un gol imposible, porque el arquero está bien parado, Willy Caballero estaba muy bien acomodado, lo cuelga, perfecto, y ahí estaba, rugiendo otra vez. Lástima que el fútbol a veces no da la recompensa necesaria, y el City se terminó quedando con el partido. La buena noticia. Pero tres goles de visitante. Exactamente, además, el estadio del Mónaco, pues, yo creo que será otra historia. Y lo bueno, a mí lo que más me alegra, la selección colombiana. En un mes ya estaremos. Será la sub-17 que está ganando por estos días. Pero lo que digo es. Las otras, la sub-20 eliminada. La de mayores está en veremos y tiene partidos muy difíciles. ¿Qué le alegra de la selección colombiana? Vea, yo le digo una cosa, Falcao fue el que nos llevó a Brasil. Así lo dejo. Y está en su mejor momento, a un mes, de volver a demostrar de qué está hecho. Tenemos a Bolivia, tenemos a Ecuador, y el Tigre viene encendido. Falcao, Falcao, estoy hablando como Leonel Álvarez, Falcao. Falcao, Falcao. Tiene una ventaja en el Mónaco, y son esos compañeros. Sí. Los compañeros de equipo que juegan por las bandas y que juegan para él. Bernardo. En la selección colombiana, James, no juega tirado en una banda. El único escuadrado podría ser. Sí. Que podría jugar para Falcao. Sí. Hablando de selección colombiana. Edwin Cardona. Ahora, no le vamos a echar toda la responsabilidad al Tigre, ¿no? De la clasificación. El tipo va a llegar a portar y está en su gran momento. Y además es capitán del Mónaco y va a ser seguramente líder también en la selección colombiana. Totalmente de acuerdo, Rafa. Se acordarán de mí, Pekerman sabe utilizar a Falcao cuando está en su mejor momento. Van a ver. La próxima fecha de eliminatorias, el Tigre, nos va a llenar de alegría. Guarden este video por ahí. Eso decíamos de Frodo. ¿Cómo se llama Frodo? Estefan Medina. Pekerman sabe cómo utilizar a Estefan Medina. Es el único que sabe utilizarlo. Por favor. Señores, no hay nada más. En el guión, no hay nada más. Tiempo perfecto de este editorial. Arroba el Rocangol. Arroba Radioactiva. Se viene Santa Fe celebrando 76 años de historia. 20 partidos invictos. Y jugarán el domingo frente a Cortulo. Ahí estaremos desde la 1 y 15 de la tarde. A las 10 y 30 jugarán las Leonas. Frente al Atlético Huila. Así que si puede llegar antes al estadio. Chévere para apoyar a las niñas en este nuevo proceso que tiene el fútbol colombiano. Muy queridos, muchas gracias. ¡Garavillos!